Y yo tenía dos presentes para el señor Soria. ¿Otra vez? ¿Sí? Sí, sí, sí. Nos ha guardado hasta que han coincidido. Pero lo ha traído, ¿no? Lo ha traído. Sí, sí, sí. Vamos a ver. Demelo ya, demelo ya. Es que usted, vamos a ver, cuando yo estuve aquí después de la victoria de su equipo frente al Real Madrid en el Santiago Bernabéu, usted me regaló Messi Mual. Pero he visto que Messi Mual no funciona. No es efectivo. Se lo tiene usted que poner cada ocho horas. Y entonces yo le he traído a usted uno que es mucho, mucho más efectivo, que es CR7 Mual. Esto funciona, este es mucho más efectivo. Entonces, para que lo utilice bastante... El Messi Mual no ha funcionado. El CR7 Mual funciona maravillosamente bien. Y luego le he traído para que este verano... Y los demás nada, todo para él. Para que este verano se acuerde de ese equipo al que usted le da tanta suerte. Es decir, usted dice, el Madrid no va a ganar nada, gana todo. Por tanto, en justa compensación... Será original, ¿no? No será otra vez del Tom Manta, ¿no? Del Mercado y yo no será... Le voy a regalar esta toalla para que cuando se refresque este verano en el Nervión... La etiqueta, la etiqueta. ...en el Nervión... ¡Qué bonita! ¿Usted se acuerde del mejor equipo del mundo al que le da una suerte tremenda? Esto es otra vez... Esto es otra vez del Tom Manta. No, 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 me da chico a lo alto. Soria. Nada más que hay que tocarla. Mira, tócalame. Tócalame. Oye, está, eso a dedo. Si esto es... Mira, tocarla. Pero vamos a ver. Vamos a ver. Buena, dice. Vamos a ver. Soria. Soria del Mercadillo. Soria, ¿la vas a llevar a la playa? Sí, perfectamente. Pero tráigamela de calidad, señorinda. A ver, pero póngase de aquí. A ver, ¿cómo quedará? Muy bien. A ver, Soria, ¿puedes tumbarte ahí para ver cómo quedaría la toalla? A ver, por favor. A ver, ¿cómo quedaría tumbado ahí? Pero si es que esto es araña. ¿Qué pasa? A ver, ponte ahí la toalla. A ver, ponte ahí la toalla. A ver, ¿cómo quedaría? A ver, ¿cómo quedaría, Soria? Me tiene que traer un leñazo, me tiene que traer un mojito, algo, ¿no? Sí, yo creo que sí. Venga. A ver, túmbese. Un de aquí de fresa. Venga. Quédese en gallupos y túmbese. Venga. Toma, Soria, toma. Con agua ahí. Que la toalla es de Ojana. Túmate ahí. Venga, túmate ahí. Hay que ser agradecido a mí cuando me regalan algo. Pero que esto es araña uno. Esto es araña uno. Va a ir a estar club, gástese los cuartos. A ver, a ver, a ver. Espléndido ha estado, Soria. Espléndido ha estado contigo. Espléndido, ¿eh? Oye, Pedrero, ya tú también lo miras. Llévatela tú, llévatela tú. Llévatela tú, patuático. Yo soy de Barça. Llévatela tú, patuático. Yo soy de Barça, yo. Qué delirba. Muchas gracias, señorinda. Hasta usted de moda. Qué bonito, la verdad. Esto va a acabar de hacer una buena amistad. Sí, sí, sí. Cuidado.